Esta es mi vida, la cruda realidad de un inmigrante Voy contra la corriente en la tierra del gigante Con mi Dios y una mente de perseverante Con el sueño tuyo y mío de salir pa'lante Y me fui sin rumbo, sin mirar pa' atrás Sin saber lo que el futuro nos deparará Y sin querer me convertí en fugitivo Pero rezo todos los días pa' que no me pase nada Si lo único que quiero es que mi familia coma Y ver el pan sobre la mesa cuando el sol se asoma En un país donde las leyes van en contra de nosotros Solamente porque hablamos otro idioma Y muchas veces nos tratan como animales Como terroristas solo por ser ilegales Pero el blanquito tiene que entender Que ante los ojos de mi Dios aquí todos somos iguales Y aquí nos miran mal porque somos de otros países Por nuestras costumbres y por nuestras raíces Pero no me acusen por cosas que yo no hice Yo solo quiero que mi gente sean felices De ciudadano a forastero y ahora soy un inmigrante Pa' que mis hijos coman soy un inmigrante Con mi Dios camino y voy pa'lante Todos somos inmigrantes Aquí me discriminan porque soy un inmigrante No soy delincuente, soy un inmigrante Con mi Dios camino y voy pa'lante Todos somos inmigrantes Mi ruta hacia el futuro es un paisaje con barreras Con un millón de lágrimas después de la frontera Tu corazón reclama por tu bandera Mientras un ser querido te bendice desde afuera Siete mil recuerdos guardados en el bolsillo Tú lloras extrañando la risa de tus chiquillos La tarde se va lenta con el canto de los grillos Y me escondo de la migra como si fuera un pillo Y me merezco una medalla por cruzar el río grande Y otra por cruzar la cordillera de los Andes Con los pies llenos de sangre Muriéndome de hambre Escalofrío, hipotermia y pantorrillas con calambre Exhausto de las caminatas y de los trotes Pero no pienso parar hasta que el corazón me explote Y mi dinero se me fue con la traición de un coyote Que resultó más falso que Judas Hecariote Y la noche me hace muecas y burgas mientras camino Y la luna me confiesa que el sol es un asesino La muerte me acompaña en busca de mi destino Soy un sobreviviente en este viaje clandestino Y tengo que ser fuerte, no demostrar pena E ir en busca de un trabajo y una quincena Ahora soy extraterrestre en tierra ajena Pa' que mi familia tenga la barriga llena Lo poco que tenía ahora es parte del pasado Supuestamente voy en busca de un sueño dorado Mi nombre se perdió cuando llegué al otro lado En mi país yo era yo y ahora aquí yo soy mojado Si, me encomendé a mi Dios primero Y le agradezco por haberme dado el alma de un guerrero Estas letras van con sangre Y se las dedico a todos los inmigrantes en el mundo entero De ciudadano a forastero y ahora soy un inmigrante Pa' que mis hijos coman, soy un inmigrante Con mi Dios camino y voy pa'lante Todos somos inmigrantes Aquí me discriminan porque soy un inmigrante No soy delincuente, soy un inmigrante Con mi Dios camino y voy pa'lante Todos somos inmigrantes Todos somos inmigrantes Todos somos inmigrantes